Hola, sean bienvenidos a un nuevo video. Todos hemos llevado traje alguna vez en nuestra vida, ya sea a diario o para alguna ocasión especial. Es la máxima etiqueta de nuestro tiempo y deberíamos prestarle la atención suficiente. Hace unos años, cuando conseguir un traje pasaba por acudir a una sastrería, el detalle era extremo, porque había un experto detrás de nosotros tomándonos las medidas correctas. Sin embargo, la celeridad de la moda ha hecho que aparezcan líneas de sastrería producidas en cadena y no tiene nada de malo. Pero al no tener detrás a un profesional, es más fácil caer en el error de elegir un traje. Entonces, ¿cómo podemos saber que un traje nos queda bien? Talla. Si elegimos bien la talla, ya tenemos mucho camino recorrido. ¿Cómo sabemos cuál es la nuestra? Para la chaqueta, nos fijaremos en los hombros. Deben quedar encajados. ¿Esto qué significa? La costura debería caer justo en el hueso del hombro. En el caso del pantalón, la clave está en la cinturilla. Esta debe abrazar tu cintura, sin apretarla o sin quedar demasiado holgada. En caso de duda, siempre elegir la que queda algo más holgada, porque la podremos arreglar. La estrecha, no. Al abrochar, el traje deberá perfilar la silueta, sin permitir que esta baile dentro de ella ni que la apriete en exceso. Esto se percibe rápidamente si la chaqueta hace muchas arrugas alrededor del botón abrochado y las costuras de la espalda gritan por su salvación. El saco. Para guardar las proporciones, la manga deberá caer desde el hombro y hasta el hueso de la muñeca, para dejar a la vista un centímetro del puño de la camisa. En el caso de que quede más larga, la podremos arreglar sin problema. Aplicamos la regla del botón. Cuando estés eligiendo la americana, escoja aquellas cuyo primer botón, el del centro si es una americana de tres botones, caiga ligeramente por encima del ombligo. Si cae más abajo, acortaremos la silueta y si lo hace mucho más arriba, dará la sensación de que la chaqueta nos queda pequeña. Las solapas son otro punto clave. Las más estrechas consiguen el efecto visual de ampliar los hombros, mientras las anchas harán que parezcamos más estrechos de la parte superior. La estándar, alrededor de 9 centímetros, es con la que acertarás seguro. Pantalón. La cintura será el punto clave. Como decíamos, deberá abrazar nuestra cintura, sin quedar demasiado holgada ni cortarnos la respiración. Ante la duda, mejor que sobre algún centímetro, que podremos ajustar con seguidores, tirantes o un cinturón. ¿Hasta dónde es aconsejable que llegue el pantalón? La práctica nos ha hecho comprender que cuanto más cerca del ombligo, más cómodos. Sobre todo, si pasas todo el día sentado con él, ojo, sin pasarnos. En cambio, si los elegimos demasiado bajos, tirarán de la parte de atrás y se nos clavará en la parte delantera. El bajo. Siempre hay que cortar el bajo. ¿Cuál es la medida óptima? No te compliques. Ve a la estándar. Esa en la que el pantalón rosa ligeramente el empeine y el talón del zapato, evitando que caiga demasiada tela. ¿Y el fit? El slim es el que predomina. Aunque no siempre es el más cómodo. Si vas a elegirlo, asegúrate de que no sea demasiado estrecho o que lleva algo de stretch para que sea cómodo a la hora de sentarse. Esperamos que estos consejos te ayuden a lucir un traje perfecto. Si te perdiste de algún detalle, tienes toda la libertad de repetir este video. Un último consejo. Para realzar un look elegante o más formal, agrega accesorios. Ya sea un reloj, un pañuelo dentro del bolsillo del saco, pines o pulseras, pero sin exagerar. Nos vemos en un nuevo video. Hasta la próxima. Esto es todo lo que tenemos que decir por hoy acerca de este tema. Esperemos que les sea de utilidad la información. Y les agradezco muchísimo su atención y espero verlos en la próxima. Muchas gracias.